¿Quién será el siguiente expulsado? Que no dice nada y el que se tumba en el jardín gana. Laura. Siempre he votado por el corazón. Luicingo. Aquí no te puedo asegurar nada. O Carmen. Estoy tranquila. Tú decides. Se va a la casa y se va para su casa. Gran Hermano VIP con Marta Flitz. El jueves a las 10 de la noche en Telecinco. El jueves a las 10 de la noche.